Como ya era de esperarse, luego del apoyo que le dieron a los 100 datos de Kingdom Rush Origins, llegó el momento de dedicarle un video de los 100 mejores datos a Kingdom Rush Vengeance, en el cual trataré de abarcar las más importantes curiosidades, misterios y referencias dentro de este título. Además, a los que lleguen al final del video les daré una pequeña sorpresa que de seguro, a más de uno le va a gustar. Así que antes de dar inicio, quiero pedirles de favor que se suscriban y apoyen el video con sus pulgares arriba. De esa forma estarían ayudando a que el canal siga creciendo. Y ya para no extenderme tanto, empecemos. 1. KR Vengeance es el cuarto juego de la saga, siendo la secuela cronológica de KR Frontiers. 2. KR Vengeance se lanzaría por primera vez el 22 de noviembre de 2018. 3. En este título encarnamos el papel de un general de Besna, el cual nos encarga la tarea de acabar con el ejército de Linirria. 4. Por primera vez en este juego se desecha la mecánica de cuatro torres principales, vista en títulos pasados, para traernos un gran número de torres especializadas y permitirnos llevar cinco al campo de batalla. 5. En este título se mantienen los tres hechizos vistos en KR Origins, habiendo dos hechizos de Besna, los refuerzos demoníacos y el impacto del alma, además de un hechizo de héroe. 6. Al igual que en títulos pasados, se decide quitar la tienda de objetos para la versión de Steam. 7. No existe una versión Flash de KR Vengeance. 8. En dispositivos móviles solo los tres primeros héroes son gratuitos y el resto de paga, mientras que en Steam todos los héroes son desbloqueables, ocurriendo algo similar con las torres. 9. Actualmente en la versión de Android no existe la enciclopedia. 10. Hay un total de 10 objetos en la tienda para la versión de Android. 11. En Steam tenemos tres ranuras de guardado, mientras que en Android solo hay una. 12. En KR Vengeance todos los héroes reciben una habilidad pasiva permanente. 13. En KR Vengeance todas las torres poseen tres habilidades, en comparación de anteriores entregas que solo poseían dos. 14. Las estrellas, antiguos puntos de mejora, son reemplazados por almas, para mejorar el árbol de habilidades. 15. Por primera vez, se introduce un nivel tutorial el cual no cuenta con el desafío de hierro ni heroico. 16. En este título se puede previsualizar en qué dirección irán las oleadas de enemigos. 17. La torre de Besnan fue convertida durante su ausencia en una atracción para los visitantes. 18. El leñador humano y el trabajador humano son enemigos exclusivos del tutorial. 19. El Juggernaut regresa una vez más pero como un objeto de batalla. 20. El nombre y diseño de Beruk fueron tomados directamente de Varok Colmillosauro. 21. En el cómic inicial, Besnan aparece con un peluche en manos, que años más tarde Iron High Game Studio lo volvería real para su venta. 22. En el nivel Minas de Kazan podemos encontrar una referencia a Donkey Kong y King Kairul. 23. La torre de los arqueros sombríos se basan en los arqueros sombríos vistos en el KR clásico. 24. El nombre de Azra es una palabra árabe que significa viajar de noche. 25. En el nivel Cervecería Dorada podremos encontrar una referencia a los Simpsons, en el cual podremos ver el bar de Moe, además de que Barney estará subido de copas. 26. La tienda de guerra orca se basa en los orcos del primer Kingdom Rush. 27. Oloch es el hermano menor de Moloch, uno de los jefes del KR clásico. 28. La tienda de guerra orca es la única torre tipo cuartel que nos permite tener a tres unidades a la vez. 29. El señor del pozo que podemos invocar con los refuerzos es el mismo que usaba Besnan en KR Origins. 30. En el nivel Fábrica Mecánica hay una referencia al robot T-800 de la película Terminator. 31. Existe una referencia a Bender de la serie Futurama, en el nivel Fábrica Mecánica. 32. En la fábrica de Chompots podemos encontrar vestigios de robots de distintas películas como VBA de la saga Star Wars, Jir de la serie El Invasor Sim, a Wally y también a Marvin el androide. 33. En la fábrica de mecas podremos encontrar a dos enanos que se encargan de la construcción del meca enano MK9. 34. Hay una referencia a Gollum, del señor de los anillos, que al encontrarlo desbloquearás un logro. 35. Margosa fue una de las sirvientas de Lord Basil, y debido a su secta de venganza es como decide unirse a Besnan. 36. La ira de Besnan es una variante opuesta a la ira de Laini de Kingdom Rush Origins. 37. Cerca al trono de Volgur podremos encontrar al pato Gilito, dándose un chapuzón con todo el oro a su alrededor. 38. El dato que les voy a compartir a continuación les puede hacer levantar la ceja a más de uno. Y es que en la versión de Steam, si se observa cuidadosamente entre las riquezas de Volgur, se podrá observar la lágrima de Laini tirada. Esto es algo reciente por lo que aún no tenemos respuestas oficiales de los desarrolladores. 39. La frase de Mortemys, Deck is Back, The Beginning, es una cita extraída de la película, La Momia, que significa La Muerte no es más que el comienzo. 40. La Torre del Mago Infernal está basada en los demonios supremos del KR clásico. 41. Al tocar el cuerno gigante repetidas veces, saldrá una mujer y tocará un fragmento de la canción, Caraless Whisper. 42. En el nivel, puesto de los norteños, se podrá encontrar una referencia a Olaf, de la película Frozen. 43. Uno de los icónicos enemigos que regresaron en este título son los Berserker, también conocidos como los Bárbaros. 44. En una esquina del nivel, si observas detenidamente, podrás ver a un troll patinador, que en ocasiones chocará el mastil del barco. 45. La espada que usaba Jack o Lantern en KR Frontiers fue reemplazada por un hacha en este título. 46. La frase del duende montacohetes, To Infinite and Billion, significa al infinito y más allá, siendo una referencia a la icónica frase de Buzz Lightyear. 47. En el nivel, rápidos helados, hay cuatro pingüinos camuflados, que hacen referencia a los pingüinos de Madagascar. 48. En ese mismo nivel, hay una referencia a Hodor, del Señor de los Anillos. 49. Las brujas de hielo están inspiradas en el hora del KR clásico. 50. La frase de Tramin, Te bon as ben plante, es una referencia a una frase usada en Counter Strike, que significa, 51. En el nivel, Cementerio de Dragones, se pueden encontrar los restos de huesos de Bonhar, que al tocarlos reanimaremos a este mítico héroe. 52. La habilidad Golpe Inhumano de los Caballeros Oscuros está inspirada en la espada sierra de la franquicia. Warhammer 40k. 53. El Ogro, Cómo domar a tu dragón, es una referencia a la película, Cómo entrenar a tu dragón. 54. Las mecánicas del horno de fundición están basadas en la torre D-War de Kingdom Rush Frontiers. 55. En el desafío, Nido de Jokul, podremos encontrar a Arcus como una bonita estatua de bailarina. 56. Jigou es un héroe que está basado en el Yeti de Kingdom Rush. 57. Curiosamente, el paladín montando un caballo tiene el nombre de Caballero, una unidad de nivel 3 que no veríamos en este título. 58. El Mausoleo Espectral está inspirada en el Mausoleo de la Necrópolis Antigua. 59. El Objeto, Los Lacallos del Sarcófago, invocará una momia rá que al ser derrotado se transformará en una versión mejorada y corpulenta. 60. El Hombre que aparece pescando representa a un miembro del equipo de Ironhike, que es aficionado a la pesca. 61. Joey Jenkins está inspirado en el granjero que aparece como un refuerzo en el KR clásico. 62. Los Boomer Duendes son considerados la peor torre del juego y esto debido a sus mecánicas no tan bien implementadas. 63. El nombre de Jun-Pai está basado en el nombre de Juan Pais, un artista dentro de Ironhike Game Studio. 64. El Igno Toag es una referencia al Igno Toag de Futurama. 65. Los Lanzadores de Huesos de vez en cuando lanzarán el cráneo de pie grande. 66. Los Arqueros Reales están inspirados en los Arqueros presentes en el Castillo de Denas. 67. Las Sacerdotisas Fieles están inspiradas en Dierdre, de Kingdom Rush Frontiers. 68. Existe una referencia al pequeño Groove de Guardianes de la Galaxia. 69. El Ogro, Ultra Instinto, es una referencia a una de las tantas transformaciones de Goku. 70. Los Hostigadores de Élite son enemigos basados en los Hostigadores de KR Origins. 71. En el Nivel, la Costa de Maginicia, podemos encontrar una referencia a la rana Kermic de los Muppets. 72. El Pequeño Santuario Anuriano, al ser activado, hará que tus unidades sean invulnerables durante un corto periodo de tiempo. 73. La Torre del Chamán Orco tiene el daño más alto en toda la saga Kingdom Rush. 74. La Frase del Cementerio Lúgube. A los Zombies les encantan los Tacos Picantes, es una referencia al videojuego Plantas vs Zombies. 75. El Hombre Lobo es el enemigo con la mayor cantidad de apariciones. Siendo KR Origins el único juego en el que no aparece. 76. El Bosque Putrefacto está basado en los Trins infectados del KR clásico. 77. Hay una referencia al Capitán América en el Nivel, rompiendo el hielo. 78. Los Chamanes presentes en el altar de Igni son los antepasados de la tribu Magua, ya que mantienen la tradición de realizar sacrificios a los volcanes. 79. Isfe que está basado en las momias de las arenas de KR Fronters. 80. En el Nivel, el Trono Helado hay una referencia al videojuego, Sky Free. 81. El Arrecife, los Profundos, es de las pocas torres en tener tres representaciones de enemigos pasados, siendo los Blue Gates, los Green Fins y los Red Spins. 82. Blackbird estaría de vuelta como un cameo en el Nivel, los Fantasmas Antiguos. 83. Podremos encontrar a Slenderman al tocar tres trozos de papel colgados en los árboles. 84. En la minicampaña de martillaria queda demostrado que Malagar aún sigue con vida luego de caerse al precipicio en KR Fronters. 85. El tanque destructivo SG-11 posiblemente esté inspirado en el tanque SV-001 de Metal Slug. 86. Dian Jung, el chino, significa Nube Atronadora. 87. Cuando el Templo Chaolin ataca enemigos voladores, hacen una referencia al movimiento Choryuken, de Street Fighters. 88. La criatura que podemos encontrar en el Nivel, el mundo original, es una referencia al Pokémon Meganeum. 89. Kingdom Rush Vengeance es el juego con la mayor cantidad de niveles, superando incluso al KR clásico. 90. Jokul es la madre de Eiskalm. 91. La gema abrazadora posiblemente sea un guiño a la torre infernal de Clash Royale. 92. El cementerio presente en el menú de inicio, podemos encontrar una referencia a Michael Jadson. 93. La frase de Alrick, esto es martillaria, es una referencia a la cita de Leónidas. Esto es Esparta, de la película 300. 94. Las hermanas embrujadas y la costa del pantano son torres inspiradas en los enemigos del KR clásico. 95. Beresak es de los pocos personajes que pasaron de ser un elemento interactivo de mapa a héroe. Quizás Joy Jenkins en un futuro tenga la misma suerte. 96. Hay una referencia al mandaloriano al hacer que el herrero forje armaduras varias veces. 97. El gusano de las arenas es la primera torre en tener una habilidad de instan kill en área, afectando aliados y enemigos. 98. Luego de muchos años y de no saber qué pasó con el martillo de las ciudades, se revela en el DLC de martillaria que Malik siempre fue su nuevo portador. 99. Podremos ayudar al correcaminos a no caer en la trampa del coyote al dispararle con el cañón. 100. El DLC de martillaria muy posiblemente sea el último contenido adicional del juego, cerrando y dando inicio al porvenir de KR 5 Alliance. 99. Luz. A todos los que llegaron a esta parte del video debo decirles que este dato fue compartido por la propia Ironhide Game Studio. Pues bien, a partir de KR Frontiers todos los hechizos iban a funcionar con puntos de maná, que se irían cargando con el tiempo. Esta idea fue descartada debido a que no funcionaba tan bien. Agradecimientos a Patricia Massey y a Gerson Da Silva. Unos grandes. Bueno gente, estos han sido los 100 mejores datos de KR Vengeance. Estoy más que seguro que muchas de las curiosidades que ustedes conocen no han podido entrar en el video. Pero no se preocupen, quizás en un futuro volvamos a hacer unos 100 datos más adicionales de este título. Antes de despedirme, quiero pedirles de favor que apoyen el video con sus pulgares arriba y suscribiéndose. Les agradecería mucho. Debo informarles que la historia de Kingdom Rush Vengeance está siendo creada. Así que les pido un poco más de paciencia. Próximamente ya lo estarán viendo en el canal. Y pues nada, les envío un saludo y nos estaremos viendo en el siguiente.